Se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y del fin del mundo? Jesús respondió. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán. Vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán. Y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. No. 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 La Biblia La Biblia Ya son más de 10.000, el número de fallecidos como consecuencia del terremoto de China. Alrededor de las 6 de la mañana se presentó un sismo, no nos ha... TG1, un terremoto fortísimo ha colpito el Chile. Caldo spezza a lei. Dice que ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave. Caldo spezza a lei. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.